In The Party Nueva noche de locura, ginkgo, jugo, sube la temperatura Las nenas nos esperan, quieren hacer travesura Y yo junto a mis homies, darles calientes aventuras Tenemos estilo, nosotros llegamos pichando Del Valle duro enjugador, junto a las bellas mujeres en los carros Sirvamos un trago para amenazar, esta noche elegante Es media noche, trago con los homies en los coches Dispuesto a la fiesta y el derrote, ese es nuestro corte Como la vez, venimos a la licorería Con toda la pandilla, estamos en la lista Todo quiere mi firma, avísale a las chicas Que a sus silbas ha llegado Sirvamos un trago y alcen las manos Soy el fino latinoamericano, el más respetado Todas las mujeres In The Party Mota y licor In The Party Mucha locura In The Party En el estado In The Party Buena onda In The Party Instant players In The Party Nada falta In The Party Todos juntos hagan palmas In The Party Directo a la licorería Vamos juntos con mis compas Por la compra del licor Para irnos a la fiesta En busca de mujeres y placeres Así es la vida de un jugador La fiesta está caliente No sirva siempre la prende La gente se mueve, las copas alegre, mentira La vida la rompe Esto recién empieza Prirado con la cerveza Ella es de mi mesa In The Party Mucha bohemia Mujeres bellas Amo un trazo de licor Traemos locura Traemos el sabor Desde el 5-6-2 Llega a los carros Nos dirigimos a mi cartón Para que nada falte En esta oración Traen cerveza Para todos Mi rumor En la fiesta Sur silba siempre Ya me la revientan Todas las mujeres In The Party Mota y licor In The Party Mucha locura In The Party Gangsta Zone In The Party Buena onda In The Party Insempleyas In The Party Sin nada falta In The Party Todos juntos Hagan palmas In The Party Mister Canino In The Party Player Man In The Party Mister Sacre In The Party DJ AK In The Party Gangsta Zone In The Party DJ Fresh In The Party Todo el mundo In The Party Todos juntos Hagan palmas In The Party Todas las mujeres In The Party Mota y licor In The Party Mucha locura In The Party Gangsta Zone In The Party In The Party Mota y licor 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 In the party In the party In the party In the party Hurrah Hurrah